Los criterios son diferentes al momento de hablar sobre la destitución de Pedro Castillo. Desde la bancada de CREMOS afirman que Bolivia necesita la solidez democrática del Perú. Bien por el pueblo de Perú, bien por sus instituciones, bien por el Parlamento y bien por la democracia. Ojalá podamos tener la solidez democrática en nuestro país cuando tengamos que asimilar situaciones diferentes que no dudo que tengamos en algún momento que pasar o transitar por situaciones similares. Miren ustedes lo que pasó con Evo Morales. Fue el asesor de campaña de Pedro Castillo. Quiso llevar, exportar sus políticas, incluyendo la de la coca, al Perú. Este criterio de CREMOS es rechazarlo del oficialismo. Y consideran que lo sucedido en Perú no debe ser copiado en otros países de Sudamérica. ¿Es dedicado como a un golpe, un autogolpe, diputados? Creo que es un golpe que ha sido presidido por un bloque político que tiene presencia mayoritaria en el Congreso peruano. Creo que no es el mejor de los escenarios para la democracia latinoamericana. Creo que no es un escenario que debe ser objeto de que tenga que ser replicado o copiado en otros escenarios en ninguna parte del escenario sudamericano y menos en el escenario boliviano. Y con la destitución de Castillo, el movimiento al socialismo ve un plan en Latinoamérica que estaría en contra de líderes progresistas. Primero fue la sentencia contra Cristina Kirchner y luego la destitución de Pedro Castillo. El diputado Omar Michel de CREMOS asegura que es importante la independencia de poderes. Cuando es independiente los poderes se pueden hacer respetar y cuando hay corrupción, cuando hay manipulación y cuando hay manipuleo de poder y la independencia se sobrepone, ahí están las consecuencias. Y en el tema de Castillo, bueno, estaba queriendo sobreponerse sobre los niveles de Estado que tiene Perú. Por su parte, desde el oficialismo denuncian que existiría un plan para eliminar líderes progresistas de la región. Los líderes progresistas en Latinoamérica y el mundo siempre han sido perseguidos por el imperio. Tienen aliados como es los órganos judiciales, tienen aliados por las oligarquías que tienen estos países. A Castillo le están injuriando, calumbeando. Hay un plan, una conspiración internacional para ir eliminando a los líderes progresistas, a los líderes que luchan por la soberanía de sus estados.